Lloran las rosas y los árboles de Buenos Aires, cielo celeste, sol radiante, pero varios transeúntes sufren gotas pesadas que caen de arriba. Esto pasa generalmente cuando alguien camina o descansa bajo la copa de este árbol que abunda en algunos barrios de la ciudad. Tipa, así se llama, y el fenómeno también tiene nombre, el llanto de las tipas. Y si bien reconforta a la víctima de la gota la verificación que lo que cae del cielo no es caca de paloma, sépalo, la cosa no es muy distante. El líquido en cuestión no es juguito de árbol, se trata de un líquido que expulsa este insecto, una especie de chicharra que en esta época del año se instala en estos árboles y absorbe la savia de las tipas. Expulsa el excedente formando esta espuma que al ponerse lo suficientemente densa, cae. En la ciudad de Buenos Aires hay casi 10.000 ejemplares en calles y veredas. Lo trajo el paisajista Carlos Taiz de las yungas del norte de nuestro país. En fin, si eventualmente le cae uno de estos llantos de tipa, sépalo. Lo que tiene entre sus pelos es un pis de insecto.